hola yo soy manuel pere de este nuevo vídeo que grabó acá grabó acá para youtube y me voy a hablar sobre el episodio 7 de cómo conocí a tu madre que es la serie que estoy mirando actualmente y me gustaría que usted suscribirse que usted fuera un suscrito en mi canal si le gustan mis vídeos entonces este capítulo es un poco distinto de no estar saliendo con alguien que al fin él no le gusta o la persona no le gusta a él entonces es un capítulo como si fueran a 6 apps 6 aplicativos de citas románticas como se fueran badú yo no sé cómo cuáles son conocidos en la américa latina espanohablante y españa y otros locales locales que hablan que habla español pero en brasil tenemos tinder badú y hacer propio facebook y él se va con barney porque lo convence a irse gracias a una encuesta que robin hace sobre la esta mujer que es una especie de cupido yo no sé si es pido es pido pero entonces esa mujer se queda a lograr chicas para los hombres y viceversa con la compatibilidad con las cosas que son en común con ellos y barry intenta irse para conseguir más chicas para salir casualmente y la mujer descubre que es así como diversos varios hombres tipos que van a para lograr sexo casual pero ella mira que te no es así que es un chico que está de verdad a con intención es de tener una relación entonces ella intenta y él y pasa un rato y ya descubre que no hay mujer para nueve y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve para tener y que la única que era muy muy en común está comprometida y que estará y que estarás con eso con eso se va atrás de la chica mismo que ella esté mismo que ella ya tiene novio entonces es eso por otra parte hay una especie de cucaracho un carácter que aparece se aparece en el apartamento en el departamento de de lily marcio y robin robin no ted porque ellos viven juntos y él es un animal que parece una cucaracha un ratón y que sabe volar y al fin y ellos no descubren lo que es pero es eso me gustó este vídeo menos la parte de que te le coqueté una mujer comprometida porque eso es cerrado aún más todavía más cuando él ya sabe de eso y cuando la mujer le dice que se va a casar en la misma semana o sea es algo que no es muy cierto correcto de hacer con alguien es una falta de respeto con las personas con los con la relación que tiene la persona y con la propia persona usted no no comprende cuando ella dice que no es algo peligroso y habla mucho sobre su carácter entonces para yo saber si alguien llegó hasta el final de este vídeo la contraseña es como conocí el cucarachón cucarachón creo que sea así que se pone cucarachón como conocí el cucarachón entonces la serie próximo viernes donde yo me propongo a venir acá hablar sobre que yo y pensado mirado sobre el próximo capítulo vale